Ginete de un rayo rojo Viene volando el ángel Gabriel Con sable punta de estrella En duele plata esta vaca te Que Dios te salve María La más bonita cuña está ahí La flor está floreciendo Crece en la sangre tu cunumis Se les clama del Señor Que daba su corazón Capullo que se hace flor Y se abrirá en Navidad El ángel Gabriel ya vuelve Al pago donde se encuentra Dios Amo parejo angelito Que tan contento te vuelve mejor He visto a la reina del mundo La más hermosa cuña está ahí Los ojos son dos estrellas Su voz el canto del Yerruti Soy la esclama del Señor Que daba su corazón Capullo que se hace flor Y se abrirá en Navidad Capullo que se hace flor 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 Capullo que se hace flor